bueno 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 no me he puesto ni esto bueno 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 segundo traer de gochila señores y señores como amante de gochila es donde lo tengo donde donde está tengo que enseñarlos no puede ser lo tengo que enseñar ni lo he preparado donde estás tú fuera ven aquí tú ven aquí tú sí no no tu gato no ahora ahora tú no me interesas nada dónde está aquí está aquí está tú y tú madre mía cuántas películas hay porque están pegadas aquí que te doy a mí me encanta gochila blu-ray gochila de 2014 y con leís la calavera vale del año pasado si mal no recuerdo no del año pasado no bueno es igual el monster verse porque me encanta como vamos me encanta el monster verse que ha hecho legendari porque por aquí pone también warner bros o algo por estilo pero bueno no sé si la distribuirá o no sé qué esto lo hace legendari vamos a verlo vamos a verlo porque lo voy a analizar y lo tardo y hola es verdad que no está sustitulado no está en español no lo ha encontrado o rodan tío mira a kinky dora se ve a lo lejos chaval no perfecto vez guardés habido warner bros me imagino que la distribuye Los efectos de sonido Vale, eso Tiene que ser otro monstruo Oh, ese sanguirus Fijo que ese sanguirus Modra ¿La veremos bien? Mira como se lleva la gente Lo enseña, ¿no? Oh, chaval Oh, tío, es que Gochi es súper adorable, tío Es de nada Mira la Oh, Modra, qué guapa es A Gochi la vas a poner una Qué mona, chaval Fijaos qué pasada ¡Sí, señor! Oh, coño Me he emocionado Me he emocionado ¿Qué pasa? El gato se ha asustado y todo Me emocioné Puta pelota Pegando con esto Con el cepillo de gato Me he emocionado Lo siento Lo siento, me emocioné Es que es verdad Dios, a ver la cámara Tengo que ver otra Se habrá movido, seguro Ah, no, no se ha movido Ay, de verdad Por Dios Qué peliculón Esto es Esto es un peliculón, chaval Esto es un peliculón Le ha dado una buena paliza A Vengadores Esta película O sea, me refiero En el tráiler Este tráiler Le ha dado una buena paliza Para mi gusto A Vengadores A ver Quería comentar No sé si pillaré A la chica esta La chica esta Es la que trabaja En esta de aquí Que creo que sale Más adelante mejor Trabaja en Stranger Things Esa serie de Netflix Que supuestamente Ha cogido fama No sé cómo será Y por lo que llego a ver De este personaje Me da a entender De que este personaje Se basa En los personajes Que tenían poderes mentales Que seguramente Que no tenga poderes mentales En sí Pero seguramente Que Digamos que como que conectará Seguramente Que con los monstruos Seguro Bueno, aquí es que A ver si Ahí está Es que imaginaos Ir en el avión Y ver Una tormenta ahí Y ver al bicho gigante Una pasada De verdad Aquí está Aquí se la ve mejor A la chica Pero aquí, aquí Esta es la que digo Que ha tenido Familia en el mundo Con la serie esa ¿Veis? Y sabía que Warner Bros. estaba Pero no os equivoquéis Esto no lo hace Warner Bros. Esto lo hace Legendary Esto lo hace La querida Legendary Por eso esta Era de Godzilla Se llama La era Legendary Pero de verdad Es que es monstruoso Rodan saliendo Ahora dicen Que Rodan es mexicano Porque sale Una isla mexicana Muy buena Este tío Todo el mundo Piensa que va a ser El malo Seguro que es el malo Pero no lo entiendo Por qué será el malo Cuando es A ver si lo enfoco Tengo que ver la cámara Para enfocarlo A ver A ver si lo veis ¿Veis el chico de aquí Que está con la chica? Vale No sé si se verá bien No creo que La cámara sea tan buena Para eso El tío este Es supuestamente ese Ay Por si no lo sabéis Y la chica que iba al lado La fotógrafa de Kong Es la capitana Marvel Que yo Yo no lo sabía La verdad No sabía que Pues eso Supuestamente ese va a ser El malo Tengo entendido No creo que sea el malo A ver El malo de los monstruos Va a ser King Ghidorah King Ghidorah Va a ser El malo maloso Y seguramente Que saldrá Rodan Que por cierto ¿Dónde están las patas Esas que se ven por aquí? Estas Estas A ver si la pude mejor Estas patas Estas patas Tiene que ser un nuevo monstruo Aquí lo llaman titán Tiene que ser un nuevo titán ¿Cuál de todos? A ver pues Parecen patas de araña Con lo cual Puede llegar a ser No me acuerdo como se llamaba Kura Kurama Kurama O algo así Que es la araña gigante Que no sé por qué lo dudo Cuando en Skull Island Sale una araña Parecida Pero puede ser también Evira El cangrejo gigante Que puede serlo Perfectamente Y luego aquí Que esta escena Sí A ver si Esta escena Tiene que ser Anguirus Por cojones Tiene que ser Anguirus Un monstruo Super querido Para la comunidad De Godzilla A mí también me gusta Anguirus Es como un Anguirus Aureus Pero Un gigante Pues es un Molón O sea Es la hostia Ya pondré alguna imagen Por aquí Cuando diga que monstruos son Vale Para que sepáis Esta escena Ah no Esta no es Ah bueno Aquí se ve a Mothra Mejor Aquí a Mothra Cuando es una larva Me imagino que la vamos a ver de larva Y cuando sea mariposa Que sería Sería lo suyo Sería lo suyo Ver la mariposa Y en los Esto Esto brilla mucho En los archivos de Monarch Ya dicen Que 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 la polilla gigante Supuestamente Alumbra mucho Como que Pues eso Que brilla Bastante Si me imagino Que será una habilidad Suya No sé si tendrá El rayo El rayo Que tiene O Simplemente Tendrá Las esporas Que Estaría bien Verlo con todo Aquí joder Aquí ver Por fin A King Ghidorah Pero bien Creo que más adelante Será mejor O sea bueno No sé si es macho Hembra King Ghidorah El profesor Este me cae De jodida madre Es la hostia Es que no me digáis Que Godzilla No es súper mono Chaval Es que es súper mono Esta escena Cuando aparece Godzilla por aquí A ver si la pillo bien Es brutal Es brutal Esta escena es brutal Es brutal De verdad O sea Esto va a ser Un pepinazo Va a ser un pepinazo A ver que más hay por aquí Las garras De Rodan Creo que se es Rodan Ah y Mothra Que se ve Preciosa Mothra O sea Ahora Parece como una especie De mantis Mezclado con un Toque de De mariposa Aquí Esto no sé si será La pelea final Esta escena Porque no tiene pinta Comparada con la otra Igual hay dos encuentros Y esta va a ser brutal Es que fijaos Gingidora Que no sé si se verá bien Por el Por esto Por el grabado Voy a verlo bien A ver Es que no sé si lo oyeráis apreciar Pero es que Gingidora Es como No sé Pero son como 6 5 gochilas O sea Así A lo abierto Es la hostia Es la hostia Esta escena Y a ver que más hay por aquí Como no La carita de Gochi Gochi súper mono Aquí tenemos a Rodan Mejor Lo que pasa es que no Está buena calidad el vídeo Por lo que veo Pero bueno También se ve Se ve espectacular Rodan O sea Rodan Otra es bonita La han hecho Igual no como En los originales Pero se ve Muy bien Ah y esta escena De Rodan girando Una pasada Una pasada Y bueno Y como no La mejor escena La mejor escena Porque Mira Porque llevo Mangas largas Pero se me están poniendo Los pelos de punta De la emoción Bueno Creo que ya habéis visto Cuando he golpeado así Me encanta la sensación De peso De los monstruos Me encanta Como retumba Como retumba La música O sea Es espectacular Esta Coño Si señor Joder Si señor Esto puso las bases Esto puso las bases Y ahora Esto lo sigue Y por último Tenemos esto Esto Y me voy a ir Vamos O sea Es igual Aunque esté trabajando Y tenga que ir a la última sesión Me voy a la última sesión Si tengo que ir a la primera Voy a la primera Pero esta no me la pierdo Esta no Amate Godzilla No se puede perder Esta película No porque es Brutal O sea La escena Es No sé si puedo así No puedo adelantarla Tanto No sé vosotros Que pensaréis Pero Se ven bastantes monstruos Se ven cuatro Que sepamos Que son King Ghidorah Godzilla Mothra Y Rodan Pero es que luego sale Esas patas de cangrejo O de araña Y luego sale El monte ese Que Que se levanta Podría ser Godzilla Que está Dentro del Del monte Japón Monte Japones Monte mexicano Y que luego sale Pero es una isla Una isla Y no sé Y tampoco se ve Que haya mucha naturaleza Eso Lo de Lo de Ghidorah Que no sé dónde está Creo que está por aquí Aquí A ver Por favor Aquí Lo de Ghidorah O sea Anguirus No se ve Que sea Una isla Donde hay un volcán O sea Se ve que prácticamente Es como una Un bosque Entre montañas Y que seguramente Una de las montañas Será la espalda De Anguirus Que se ha quedado Ahí dormido Y que se ha despertado De tanto barullo Por ahí ¿Cuántas veces Vamos a ver pelear A Godzilla? No sé yo Cuántas veces Y también hay una cosa Aquí que me ha quedado Muy flipado Que he dicho No puede ser Lo van a hacer No sé si estaréis Viendo esto Esto de aquí Si no lo veis Os voy a explicar Por qué estoy Tan flipado Esto me da Que es Godzilla Esto Quiere decir Que veremos A Barling Godzilla Y para que no sepa Quien es Barling Godzilla Es el Godzilla De siempre Pero Digamos que tiene Toda su energía atómica Al 100% O sea Digamos que se le ve rojo Por todos lados No sé si En mi opinión Fue cuando dije Es cuando Godzilla Se derrite Porque tiene una gran cantidad De calor dentro Aquí igual no le mata No se derritirá No se morirá Pero sí que igual Se pone tan furioso Tan furioso Que empieza A ponerse rojo Se le ve como Dentro de las heridas Igual Empieza a sacar Como lava Da a entender Que es así Y Y luego lanza El rayo atómico Rojo Vamos Que eso es Derretir Matar Y potencia A tope O sea De verdad Oh Que bueno Cuando salía Cuando salía A ver Sale El 2019 Es Recordar La hace Legendary La producirá Seguramente Esto lo diré La producirá De Warner De verdad Es muy buena Es 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 grandiosa Esta película Voy a mirar Cuando sale No sé si sale En abril Creo que era Del año que viene En abril Que por cierto Vengadores Se ha adelantado Se ha adelantado Un mes Y se está diciendo Que el mes Que se ha adelantado Ha sido Para no joder A Godzilla Grande Marvel Grande Me encanta Lo que acabas de hacer Eso ha sido Fabuloso Estoy mirando A ver En la página Donde miro Las películas Desde abril Febrero Me ha parecido Espectacular Que hayas hecho Eso Para Pues para Para la gente Vamos A ver Yo no A ver A ver Creo que es en abril En abril 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 No A ver Abril sale 26 Vengadores Pues igual es mayo Igual es mayo A ver Mira encima Mayo sale Pokémon O sea Si Mayo Sale El 31 de mayo Sale junto a Hellboy El 17 de mayo Y Detective Pikachu El 10 de mayo Está claro que Si en mayo Hubiera salido Vengadores 4 Se habría comido A todas estas Que estoy diciendo Hellboy Detective Pikachu Godzilla Da igual Aunque sea Pokémon Vengadores Se come cualquier película Cualquier película Se la come Pero Me alegra Porque O sea Igual no lo han hecho Solo por Godzilla Que lo habrán hecho Por Hellboy Por el Pokémon Igual no estaban Seguros de que iban a tener Tanto público Porque estaba Pokémon No lo sé Pero lo que sé Es que ese mes El mes de mayo Perdón El poco de la emoción Es brutal De verdad O sea No sé que pensaréis vosotros De este trailer Yo Para haber hecho Lo que he hecho Al final del trailer Me he emocionado Demasiado Demasiado No me había sentido así Desde que Desde que vi la película De Venom A ver ahora Si mi amigo lleno Me dice que esto es un 6 Seguro que Seguro que lo dice Ya solo por joder En serio O sea Quiero Quiero comprármela Me estoy haciendo Ya Me estoy haciendo La colección Del Monsterverse Y cuando salga esta También me la cogeré Y cuando salga Godzilla Contra King Kong También me la cogeré Que supuestamente Eso da el final Del Monsterverse Supuestamente Porque no se dice Que vayan a hacer más No sé cómo va a acabar Esta película Está claro Que se va a liar Que Monarch Va a estar Va a estar intentando Que los Titanes Como los llaman No despierten El tío de De Kon La va a joder No sé por qué Dicen que ese es el malo Si ese es el malo Tiene que joderla Porque hay otra organización Que los quiere despertar Van a despertar A King Ghidorah Y se va a joder Y se va a liar Y el profesor japonés este Que no me acuerdo Cómo se llamaba No me acuerdo Cómo se llamaba El profesor El doctor japonés este Que me caía Me caía grande La verdad es que No me acordaba De su nombre Va a intentar hacer Que apoyen a Godzilla Además es que En el trailer Se ve cuando carga A Godzilla Contra King Ghidorah Se ven helicópteros Ayudándolo O sea Bueno ya en el primer trailer Se ve que van En la misma dirección Que él Con él O sea Es que En la primera película Ya demuestran Que Godzilla No es malo Ni es bueno Aunque prácticamente Se ve que es más bueno Que malo Pero Es como Un animal Que si no le haces nada Él no te hace nada Y si Y si él Va a tener problemas Es mejor ayudarle No le putes Ayúdale Ayúdale Que es que Te está quitando el marrón Y luego no te está haciendo nada Porque al final De esta película Cuando Godzilla Derrota a los mutos Podía haber empezado A destruir toda la ciudad No lo hizo Se marchó Gritó al aire Y se marchó Y dijo Venga Ya he solucionado Mi problema Y me voy a mi casa Y los humanos Están tranquilos Los humanos Viva viva Red de los monstruos Tal tal Genial Ese final Vamos Es final Que yo me acuerdo Cuando le vi Por primera vez En la película Que empecé a Se me caieron Los lagrimones De decir Ay lo he vuelto A ver a Godzilla Aquí vamos O sea Seguramente que va a haber Un momento en el que Veamos a Godzilla Derrumbado Machacado Y voy a decir No sé por qué Yo veo venir A un bicho así Volando Y me acojono Y luego veo a King Ghidorah Y digo Mira El que ha pasado primero Ha sido el principio Ahora viene el papá De verdad Hypea o no Lo siguiente Para mí Esta película Para mí Vamos O sea Me va a encantar Me va a encantar Las películas De monstruos gigantes No son para todo el mundo Y lo reconozco La primera de Godzilla Que lo voy a Lo voy a mirar también La primera de Godzilla Recautado Lo justo Como para que se haga La secuela Que era King Kong Porque a ver Realmente Kong Es la secuela De Godzilla Que bueno Secuela Pero Que cuenta un pasado Porque no es directamente Lo que viene después La primera de Godzilla Que lo voy a decir La del 2014 Si esto carga Costó 160 millones Y recaudó 529 millones Genial Genial O sea Muy bien Si recaudan 600 o 500 millones No sé cuánto habrá costado esta Que no lo No sé si No sé si la van a poner A ver Voy a mirar Pero No creo que lo pongan No Todavía no lo han puesto Me lo imagino Y Kong Kong No se fue muy lejos Costó un poquito más Costó 185 millones Y recaudó 566 millones Y medio Y más Vamos No estoy contando Los miles Y los cientos Son buenas cifras Son buenas cifras La verdad que sí Y luego Nos ponemos a ver Las críticas Y tampoco son malas Voy a meter Metacritica A ver Cuáles son las críticas Porque no son malas Por ejemplo Ahora igual Igual ahora sí que son malas Pero yo en su momento No vi que fueran tan malas Bueno claro Espera que me tengo que Estoy en juegos Películas Anda que yo también Claro yo estaba bien Que mala crítica tiene eso En su momento Al menos Yo no vi que Godzilla Mira Godzilla 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 del 2014 Tiene Bueno Quiero mirar el público No solo Venga hombre Venga PC Venga hombre Que te pasa PC Vamos Vale a ver Supuestamente Además Solo 48 críticos Han dado Metacritic Esta nota Un 62% Habrá gente Habrá críticos Que no le habrá gustado La película Y se me va a cargar Aquí a una mierda Y no quiero que se me Cargue Le habrán dado Una crítica de mierda Como siempre Tiene que haber alguno Mira El que menos El que menos Le ha dado Ha sido un 30% Por lo que estoy viendo El que menos Le ha dado Ha sido un 30% Y luego por fans Hay uno que le ha dado un 0% Que no veo Mira La crítica Un 62% Y la gente Un 62% Y la gente Un 6,8% Un 7% Es un número redondo Es un número redondo Para lo que fue La primera de Godzilla A mí me parece Pues eso La película me parece Un 7 La película de Godzilla La primera Me parece un 7 Bastante bueno Y con La primera de con La de la isla calavera A ver si carga Por favor Cárgame esta vez Más rápido Eso es con Fíjate Con Por los fans Tiene menos Tiene un 6,6 Yepa ¿Qué ha sido eso? No, no, no Quita Y Y las críticos Le dan Un 62% Ahora no me señala Cuántos críticos Le han dado Y fíjate Fíjate Siga habiendo Un 0% Por parte de algún público Como siempre Debe haber alguno Que tocan los cojones Pero por parte De un crítico El que menos Le ha dado Ha sido un 20% O sea, un 2% No está mal O sea No está mal Así que yo creo Que esta película Va a ser Buena Va a ser Buena No sé No sé vosotros Si os gustará Si no Yo está claro Que yo Estoy obligado a verla Al cine Yo estoy obligado No sé vosotros Yo, yo estoy obligado Godzilla me obliga Mi gato me obliga Ven aquí Ven aquí Mira ¿Veis este monstruo gigante? Este es mi monstruo gigante Este es mi Godzilla Este es mi Godzilla Este de aquí A que me obliga A ir a ver la película ¿Qué has visto? ¿Has visto Godzilla? Este de aquí Me obliga a ver La película Yo estoy obligado A ver la película Godzilla me obliga A ir a ver la película Todo el mundo Me obliga a ver la película Pues nada gente Creo que estoy Super hypeado No hay mucho que decir No hay mucho Donde analizar Porque Es un universo Que no tiene ni cómic Ni te puedes basar en nada Ni te puedes idear nada Yo he visto Dos monstruos más Me ha parecido ver Dos monstruos más De los que hay Me ha parecido que Los efectos de peso De los monstruos Están genial El efecto del Cómo retumba todo En un cine Sobre todo Va a ser brutal Yo solo espero Que no haya un chupacámaras De mierda Como la primera película Que lo único malo Que tiene la película Es el protagonista Que es un chupacámaras Que además era Mercurio De los Vengadores Me parece un chupacámaras En esta película Que te cagas Para no hacer luego nada Espero que no haya Un mal chupacámaras Que el profesor Es el único Es el único que aporta Siempre algo A la película Que es el que más salga Por favor Y las peleas Que sean increíbles Que puede ser un poco oscura Bueno Puede serlo Pero es que Los efectos de iluminación Con los rayos Y todo Son espectaculares Ya se ve a Rodan Pelear de día Ya se ve a Ya se ve a un monstruo De día No podemos pedir más Por favor Luego igual Si que nos pasa Como en los primeros Tres de Godzilla Que nos presentan Una pelea de día Y luego sale de noche Yo creo que aquí no Aquí ya han enseñado Que la pelea de Ging y Dora Va a ser de noche Y no van a mentir Y los demás Van a ser de día Lo que se ve de día Lo que se ve de día Lo que se ve de noche De noche Esto va a ser brutal Gente va a ser brutal Me emociono Bueno gente Ya sabéis Un like tan grande Como el guante de la lita De infinito Suscribiros para más gilipolleces Y hacía mucho Que no hacía una reacción Análisis en mi canal Así que Espero que os haya gustado Esto Porque esto Lo tenía que hacer Esto Este trailer Para mí Patada en el culo A Vengadores Porque lo de Vengadores Ha sido más Algo bonito Y esto ha sido Algo épico No sé vosotros Que pensaréis Dejadme en la caja De comentarios Venga Aún Dejadme en la caja Dejadme en la caja